hola hola a todos yo soy Liz bienvenidos a mi canal este desafío nos pide incendia estructuras en semillero sagrado o complejo corriente yo fui a semillero sagrado ya que en complejo corriente están muchos soldados de la hoy y se me hizo un poquito difícil así que aquí les recomiendo caer alrededor donde están los arbolitos no tan 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 atrás pero sí alrededor de semillero sagrado ya que va a haber varias luciérnagas y con eso pueden hacer su desafío y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!